... ... ...una jornada de trabajo con la presencia de la señora ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Sabina Frederick, del señor secretario Gabriel Fuchs, que una vez más nos visitan para ayudarnos y darnos una mano en todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad. Es un honor estar acá participando de este acto que consolida un trabajo que viene realizando la provincia de Tucumán en materia de inversión en equipamiento y también de incorporación de personal. Estuvimos hace poco más de un mes también participando de un egreso de efectivos de la policía de la provincia y hoy también en el mismo sentido con una incorporación de más de 300 efectivos de la policía de Tucumán. Estamos visitando ahora el sistema 911, después de la recorrida que hizo la ministra en la exposición del material, vinimos al 911 a mostrarle cómo estamos trabajando y cuáles son las intenciones en la ampliación de esto. Es decir, naturalmente tenemos que ampliar prácticamente al doble de la capacidad lo que es la sala de monitoreo. Hoy es un muy buen centro de monitoreo, tiene tecnología importante, pero yo creo que la inversión que el gobernador ha decidido hacer le va a dar un salto en calidad. Sin lugar a dudas vamos a necesitar, al triplicar nuestro trabajo de visualización, necesitamos un espacio mucho más amplio, de hecho está proyectado una nueva sala de monitoreo en este edificio de la Secretaría de Conecidas. Es un centro que tiene todas las herramientas de los centros de monitoreo que hemos estado viendo en otras provincias y en otras jurisdicciones municipales del país. Tienen un seguimiento muy interesante, estaba viendo, de las pulseras duales para los casos de violencia de género, con una atención permanente, personal dedicado a ese tema. Es decir, bien distribuidas las tareas para que ninguna de las problemáticas específicas... Seguridad es un tema que nos preocupa mucho. Sabemos que hay mucho por hacer en este sentido, pero creo que hay políticas claras. Por ejemplo, la incorporación de casi todos los municipios a la tarea de prevención. Es una inversión muy importante de nuestra provincia, del gobernador Juan Monsur, digamos de la preocupación y de la ocupación que tuvo con este tema, con esta materia que nos preocupa a todos los tucumanos. Más del Ministerio de Seguridad de la provincia, en consonancia con la Secretaría de Policía, se van a implementar estas 500 cámaras que son de última generación, 260 domos, 140 fijas, 50 para detección de patentes y otras para el reconocimiento facial y otros cuatro.